¿Dónde? Yo estoy a menos mil de vidas De verdad, de verdad, de verdad I de verdad, de verdad ¿Estamos cerca? ¡Cargando! Ya viene otro yoke. ¡Aleja! ¡Yoke! 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 ¡Aleja! 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 ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos en pie! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Es de hambre! ¡Buenas venas! ¡Aleja! ¡No! ¡Aleja! ¡No tenemos tiempo! ¡Mierda! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Está bien! ¡No te heces! ¡Aleja! 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 para que se llenara el suelo Mierda, no hay tiempo para esto ¡Aleva! No me lo invento, me duele Recarga Y esto, este tremolón ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¿Aquí? ¡No! 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 ¡iset con un síntico de tendencia! ¡No! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Ya, se siente! Joder, los joven, huevos, coño, tengo un p*** Nos faltaba mucho Un poco me habían quedado